El representante de los prestadores de servicios náuticos de La Caleta, Fernan Salazar, pidió la intervención de las autoridades competentes para que no dejaran bajar a los turistas del hotel flotante de la empresa MSC Meraviglia, porque podría traer afectaciones económicas como hubo en años anteriores con la problemática de la enfermedad de la influenza. Como están saliendo los medios de comunicación masivos a nivel nacional e internacional que digan que bajaron 4 mil personas de este barco a Cozumel, entonces esto va a ser un impacto muy grande y prácticamente le estamos poniendo el candado al destino llamado Cozumel. La Capitanía de Puerto para que esta embarcación no deje bajar a sus turistas en Cozumel, en virtud que hoy Cozumel está impactado y con esto va a ser una tragedia para Cozumel. El presidente de México confirmó que sí, ¿qué pina al respecto? Para comenzar, lo que me preguntas te voy a decir, Medicina Internacional ya dijo desde hace unos días que no debe parar en México, en ningún lugar de México, en ningún destino de México, este barco que hoy está aquí ya atracado en el muelle de Punta Langosta. Ya la orden internacional está dada. No sabemos nosotros por qué motivos la Secretaría de Salud a nivel Estado, sin estar acá, la secretaria pudo haber dado órdenes de acá de poder pegar este barco y de poder... El presidente de México, vemos rara esa disposición por parte de él, en virtud de que Cozumel verdaderamente está en un riesgo tremendo, todas las familias, todo el destino y todos los que nos dedicamos al turismo acuático, que prácticamente todo el turismo en el 80% viene a visitar Cozumel solamente por los deportes acuáticos y sería matar Cozumel. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.